En este momento vamos a ampliar el tema sobre lo que han sido las secuelas psicológicas causadas tras el coronavirus. Es por eso que se une a esta transmisión Jennifer Alvarado. Jennifer, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Todo muy bien. Contento de que estés con nosotros. Cuéntanos, sé que viste el reportaje, incluso estabas comentando a través de la plataforma digital porque queremos hablar sobre lo que ha sido quizás la depresión post-COVID. O sea, quizás pasamos por el virus, quizás los que no hemos pasado por el virus también esto nos ha dado. Sí, bueno, tú sabes que siempre mi conejillo de Indias eres tú, pero en esta ocasión va a ser Luis. ¿De verdad? Déjame, soy todo oídos. Ok, Luis, cuéntanos un poco si por casualidad te sentiste igual de deprimido después de que te dio COVID. Yo sé que en tu caso tú no tuviste malestares o síntomas fuertes dentro de lo que fue el diagnóstico de la enfermedad. Pero después de eso, ¿cómo te sentiste? Mira, si te soy honesto, lo que he sentido es mucha fatiga, asma, que es algo que estoy tratando de desarrollar. O sea, dentro de estar dentro de la casa durante ese tiempo, era como que, ok, un día tú lo aceptas, un día lo aceptas, pero llegan los días al pasar que tú como que te desesperas, como que tú como que, o sea, llevo tres días sin salir de la casa, llevo cuatro días sin salir de la casa y ahí sí como que te empieza a crecer esta ansiedad. Sí, eso es un temor que va así. Entonces, por supuesto, en esa misma curva en la que estamos subiendo y bajamos, la presión se va haciendo cada día más fuerte. Mientras más días van pasando, la presión se va haciendo cada día más fuerte. Tenemos un miedo profundo a dejar de existir. ¿A qué va a suceder con mi familia? ¿A qué va a suceder con mis hijos, con mi mamá, con la gente que está a mi alrededor? Por favor, suceden dos cosas. De una, perdón, siete de cada diez personas que han sufrido de COVID están sufriendo de depresión post-COVID. Y eso nos estamos contando de la gente que sufre depresión durante el COVID, que es lo que está preocupando actualmente. Y muchísimos estudios han revelado que incluso muchísimo tiempo después de salir del COVID puede sufrir exactamente esos mismos síntomas que tú sentiste durante el COVID y que se pueden ir reflejando sin depresión. Como decía la psicóloga que estaba hablando del reportaje, los problemas mentales pueden ser igual o más fuertes que los problemas físicos. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, lo que no vemos o lo que no es tangible, no lo creemos. Muchas veces, muchas veces yo he peleado y he dicho cómo es posible que a los niños no se les permita jugar en un parque, no estén en un parque relacionándose con otros niños cuando es tan importante para su crecimiento. Y un médico me dijo, bueno, es más importante tratar la parte física que la parte mental, la veremos más adelante. Y mira, aquí están los efectos de lo que está sucediendo. Ahora, muchísima gente está teniendo estos problemas de depresión post-COVID que están completamente relacionados, obviamente, con la palabra post-COVID y debemos hacer algo al respecto. Lo mismo que siempre se ha hablado. Tratar de hacer cosas al aire libre. Ejercicios al aire libre no implica salir corriendo o caminar porque si no te provoca no lo hagas. Pero párate 10 minutos en el balcón de tu casa, en la puerta de tu casa. Recibe esa brisa de aire, toma sol, recibe vitamina para que esa energía comience a subir y esa alegría comience a fortalecerse. Ese poquito de energía que puedes ir fortaleciendo o que puedas ir sintiendo, anímala con una buena película si no te provoca leer, con una buena conversación con tu mejor amiga o tu mejor amigo. Llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tu hermano. No tienes que tener contacto, gracias a Dios físico, en este momento para sentirte cerca de tus seres queridos. Todo aquello que te haga sentir un poquito mejor es lo que debes hacer. Y cada vez que sientas un pensamiento negativo, me voy a morir, no tengo ganas de hacer nada, no sé qué hacer con mi vida porque perdí el trabajo y no sé cómo iniciar este nuevo emprendimiento del que estábamos hablando con los taxes. Bueno, tratemos de eliminar esos pensamientos y comenzar desde cero. Sí puedo, tengo que buscar, ahora tengo miles de maneras de buscar personas aconsejándome, tengo YouTube, tengo Google, tantas cosas como me puedo ir instruyendo para sacar esos pensamientos negativos de la cabeza y comenzar a enfilarme hacia donde quiero llegar. Y bien que sí, Jennifer. Me encanta que nos hables de esto, me encanta la charla. Yo me quedo aquí, me siento y lo que quiero es escucharte porque son consejos que debemos de aplicar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer.